cuya superficie es 208 metros cuadrados este es el suelo del sótano ¿vale? y tiene 208 metros cuadrados se ha inundado y el agua llega a 1,65 es decir que es como una piscina de 1,65 de profundidad ¿vale? se extrae el agua con una bomba que saca 6 hectolitros por minuto ¿cuánto tiempo tarda en vaciarlo? lo primero que tengo que hacer es calcular cuántos metros cúbicos hay es decir, el volumen el volumen será el área de la base por la altura ¿si o no? el volumen de una piscina es el área que tenga la base por la altura igual que en cualquier figura el área de la base por la altura y eso me da 208 por 1,65 son 343 coma 2 metros cúbicos ahora bien dice que tengo una bomba tú sabes que es lo que se hace llegan los bomberos meten un tubo ahí y con el motor de del coche del camión de bomberos extraen el agua entonces dice que eso extrae 6 hectolitros por minuto primero ¿qué es un hectolitro? ¿cuánto? 100 litros un hectolitro son 100 litros ¿qué pasa? que esto está en metros cúbicos y esto está en litros no me mola ¿qué hago? pasa esto en metros cúbicos hasta litros me pasa hasta litros ¿cómo pasa de metros cúbicos a litros? ¿lo pasa a centilitros? no a decilitros y es lo mismo que litros pero está todo el litro y los metros cúbicos ¿qué hago con ello? ¿un metro cúbico? ¿es lo mismo que el último? no muchas gracias un metro cúbico son mil litros ¿vale? entonces 343,2 metros cúbicos ¿cuántos litros son? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? para pasar de metros cúbicos a litros ¿por cuántos? ya está estos son 343,200 litros y ahora yo tengo la máquina esta que me saca 600 litros por minuto entonces para saber cuántos minutos me voy a tirar sacando agua ¿qué operación tengo que hacer? ¿dividí el qué? 343,2 metros entre 600 Carmen cada minuto saco 600 litros entonces divido todos los litros que tengo entre 600 litros que saco por minuto y me da el número de minutos que tengo que estar sacando litros sin calculadora esto es como el cisco son 572 minutos pero es que a mi en minutos yo no lo veo yo lo voy a calcular en horas 572 minutos son casi 10 horas 9 horas y media 9,5 horas más o menos ¿vale? entonces ¿qué pasa? cuanto mejores sean los camiones antes conseguimos vaciar el sótano y ahora vacías el sótano y aquí hay un pozo que estaba tapado y te sale una niña con los pelos delante de la cara ¿qué pasa? ¿le habéis visto alguna película o qué? chao? ¿qué pasa?